Un bici, imagínese, y tengo poquita Lola, imagínese. Ah, pero vos sos un alfiler. Me puse dos gasitas, le hice como rojitos, me las puse una. Hay detalles. Con forma de sonrisas. Papel higiénico. También sirve para... Recuerde que nos pueden contar la gente cómo están viviendo esta temperatura alta, cerca de 30 grados a esta hora, al 351-859-0858. Es muy fácil, 351-859-0858. O sea, hay gente preguntando cuándo son las cinco preguntas para Coqui. Ah, pero eso qué día era los jueves. Ah, los jueves. ¿Qué tengo en mi mano? Ah, qué hay ahí. Me muero de amor. Para Coqui, de Gabriel, el taxista y fabricante de mermeladas caseras. ¿Se acuerda de que el taxista ganó las dos lucas? Bueno, no, solo lo terminó llevando a su casa. Me llevó. ¿A qué hora vino? ¿Las ocho de noche? No, cuatro y media. Muy bien. O sea, que gastó las dos lucas en nace y en mermelada. Pobre. ¿Pero qué mermelada? A ver. Toda empaquetada. Ah, no mirás que es de nada. Ay, manzana y limón. Qué rico. Ay, qué rico. Qué bien, ¿eh? A ver, tenemos que... Hay palcito criollo allá. Opa. Opa, lana. Ya está. Salen unas tozaditas. Salen unas tozaditas. Ay, Juan Neira, también le ponen. Le vamos a echar alcohol por las dudas. Le vamos a echar alcohol. Claro. No, no, al frasco. Sí. Estamos cuidando. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿cómo lo dijiste? Le vamos a echar alcohol. Le vamos a echar alcohol. Volca mermelada. Claro. Bueno, agradecemos a Gabriel que gentilmente trajo eso para el Coqui. Acá preguntan, tenemos varias cosas y preguntas que hacerle a Coqui, porque están ávidas las fanáticas del preguntero. Después eran, acá ya nos mandan mensajes, muchos taxistas escuchando la radio para el concurso, mañana va a haber otros ganadores, así que préndanse. Y también estamos en las aplicaciones. Sí, bájense la aplicación a su celular, Android o iPhone, buscan Pulso FM 95.1 y no se escuchan en cualquier momento, porque aparte la programación de la radio está buenísima, pero bueno, por supuesto más, en la radio está con Coqui, ¿no? Ah, chicos, sí, y además recupere mi tele. Bien. El milagro de la vida. Le quiero agradecer a mi amigo, le voy a meter el chivo porque es un crack, me lo resolvió vía telefónica, o sea, yo era una pelotu. Era una pelotu. No, era una estupidez. Bueno, el que sabe sabe, ¿viste cómo es? Espera que los entiendan. Si no hubiera sabido qué hacer, aunque fueran tres teclas. No, ¿y sabes qué tiene esa gente? Si ustedes se comunican, es arroba... Ay, ¿cómo es? Apple, con doble P, Apple, Apple 5LD. Mirá. Todo junto. .com.ar, sí. Yo les metí el chivo, Apple 5LD.com.ar. Qué bien. Tienen Instagram, por supuesto, que debe ser Apple 5LD. ¿Y hay que lo arreglar? Sí, Apple 5LD. No, lo llamé a mi querido amigo Lucas, y además la confianza. Porque vos imagínate que uno les lleva computadoras, con fotos, con videos, hot numbers, todas esas cosas. No, la confianza son las computadoras que uso para los shows, me las preparan, con Pro Tools, con todos los sistemas, hay celulares. Todo lo que ustedes quieran. Todo original, un capo. Gracias, Luquita. Muy bien. Bueno, acá nos van diciendo, me divierten mucho la tarde, los descubrí la semana pasada. Aguante, coqui, la seguía desde que estaba en ese programa innombrable de televisión. Innombrable, innombrable. Sí, cómo innombrable de televisión. El showmatch. El showmatch. El showmatch. Sí, parece que vuelve y ya tiene fecha de inicio, después les voy a contar. Qué bueno. ¿Viste cómo va a ser el jurado, que van a estar separados por biombos? No. Y si se odian. Lo mejor que les puede pasar. Lo mejor que les puede pasar. Para no escupirse, bueno, se está abarajando cuáles son los participantes, y participantes confirmados entre ellos. Bueno, el jurado va a ser Debrito, Pampita, Flor Peña y Marcelo Polino, los que venían, ¿no? Y también, entre los participantes, se habla de Juana Repeto, Barbie Vélez, Fátima Flores, Charlotte Canigia, Mika Biciconte, Anita Martínez, El Bicho Gómez, Malena Ginzburg, Julieta Brandi y Mariana Gerencio Peña. Malena Ginzburg va a meter pulso. Hay un par de nombres que ya está, ¿cuántas veces estuvieron? La Canigia, pero bien. El Bicho Gómez y Anita Martínez. Y algo tiene que hacer, algo tiene que hacer. ¿Vieron el reality? ¿Cuándo? De La Canigia. Ah, sí, sí. Canigia Libre. Ha habido preso él, porque se estapó en la cuarentena. Sí, ya. Cuidado. Va a haber jurados de bar, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano, los mismos que el año pasado, ¿no? Tendrán la misma protección transparente entre jurado y jurado para... No habrá contacto en la coreografía, se está hablando, y se van a realizar en modo espejo. O sea, uno frente al otro para evitar el contagio. Me está... Para, para. O sea, los bailarines no... O sea, que si yo entraba a chaparme a Marcelo, tampoco podía. No podía, no podía. Para, pero los bailarines no van a tener contacto. No. O sea... Van a bailar... No, entre sí no van a tener contacto. Van a bailar con un metro y medio de distancia. ¿Qué? Sí. Imitando al otro. Haciendo una especie de espejo en su danza. ¡Qué programón! Sí, como está... Capaz que después se va modificando. Pero ustedes vieron... No van a poder hacer más pruebas, saltar, tirar, tirar... No, pero con todos los efectos, con las más... Con los aparatos específicos, ¿viste? Que uno ve las partículas de respiración, te agitas y vuelan aquí mismo. Yo me estoy comiendo sus partículas. ¡Ay, no! Entonces... ¿Qué, qué, qué, qué? No entiendo, no entiendo. O sea, no entiendo. No entiendo. Bueno, eso es lo que van a hacer para que arranque. Yo me maté, me desgarré y ahora van a bailar en espejo, que me tomen ahora. Y entre las fechas que están habladas es entre el 20 y el 27 de mayo, la vuelta de showmatch. Sí. Lo cual no creo que suceda, ¿eh? ¿Vos decís que no? No. Viene postergándolo mucho y de verdad que es muy difícil llevar adelante un programa con las características de este. O sea, donde la gente tiene que bailar en pareja. Radísimo, que bailen separados. La escenografía ya está hecha, por lo pronto ha habido móviles. ¿No cree que va a ser, perdón, si va a ser algo comercial, estético, si va a vender desde ese lugar, ver a dos personas? Bueno, la gente quiere ver algo. ¿Cómo le va a hacer Marcelo Tinelli en las predias? ¿Cómo le va a hacer a la gente? Claro, tendrían que tener... ¿No lees? ¿Van a hablar? Claro. Ah, no, le van a dar un micrófono a los participantes. Claro, pero ya no vamos a tener a él con el bracito cruzado. Lo vamos a tener ahí como poniendo más, mirando a la cámara. Y le manden el video en vivo, ¿sabes? Ah, bueno. La TV se reinventa, chicos. Así que, bueno, vamos a ver cómo... No es fácil no hacer. Cómo re... Bueno, pero hay negocio. Hay que facturar. Su factura. Como sabe ahí. Ha bajado un poco la factura. Pero bueno, eso es lo que se habla. 20 a 27 de mayo vuelve Marcelo Tinelli a la pantalla con Bailando 2020. Renovado, coronavirus. Ah, bah, bah, bah. Che, hablando de éxito. Esto sí es un éxito. Chicos, el exitazo del sábado. Le mando un beso enorme a Damián Córdoba por quienes te están escuchando. Hernán Domínguez, que no sabemos dónde está Chimu, Chimu, venga, así nos cuenta detalles. Él estuvo en el piso con Damián, los chicos de Cuarteto.com, Canal 10. Un éxito fue Trending Topic, número uno en Córdoba y número tres en Argentina. Sí, en Argentina, sí. Entre los más mencionados. Yo lo vi al baile, con el sábado en la mano, con... A mí me impresionó, porque uno puede saber mucho de cómo se hace la cocina, me impresionó mucho esa movida de... ¿Se acuerdan que los contamos acá, pero hablando de Operación Triunfo? ¿Van a poner el público, digamos, en una pantalla? Sí. Bueno, lo hicieron, me impresionó. Esto fue de a mí. A mí salió muy bien. Pusieron las caritas de la gente y Damián habló con gente en vivo, una señora de Carlos Paz, otra... De todos lados, de esa María. Y a la gente le gusta participar. Fue fantástico. Vamos a ver si este sábado realmente yo hago mi participación. Pero sí, obviamente. Te invitaron. A mí le pongamos suspenso. Todavía no sabemos qué vamos a cantar. Hay una barra y nosotros no podemos venir a... No, no, no. Yo creo que capaz que sí. La bicha se bajó todos los tragos sola. Yo quiero venir para... No, no. Si no vengo, yo vengo con mis invitados. Eso es mi consejo. Si no compro, me... Si no me pagan, me van a invitar. Se quiere tomar de todo. La fiesta de PNX con la primera voz.